Lo celebramos cada año, pero ¿cuál es el origen de la fiesta de Halloween? La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve, que quiere decir Víspera de Todos los Santos. El Halloween proviene de una antigua festividad pagana que era celebrada por los celtas. Los celtas fueron pueblos con una lengua de origen común que se distribuyeron por Europa desde el año 1200 a.C. en la Edad de Hierro. Y a esa celebración se le daba el nombre de Samhain. Samhain significa fin del verano y es además cuando termina la temporada de cosechas en Irlanda. Algunas teorías indican que Samhain era también la celebración del comienzo del año celta. Para los pueblos celtas el año se dividía en dos periodos, la mitad oscura que abarcaba el otoño y el invierno y la mitad clara formada por la primavera y el verano. Los celtas creían que Samhain era la época en la que los muertos podían caminar entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Se usaba además una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. Las Jack O' Lanterns, que son las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas, son uno de los principales símbolos del Halloween, aunque la gente en Irlanda y Escocia originalmente usaba remolachas y nabos como linternas de Halloween. Hay muchas variaciones que explican la leyenda de las calabazas, pero lo que todas tienen en común es que Jack era un pecador y cuando llegó al cielo, San Pedro no lo dejó entrar. Así que se fue al infierno donde se encontró con el diablo, su amigo de copas, quien también le negó la entrada a Jack. Así que quedó condenado a vagar por el mundo por toda la eternidad con un asco a que le dio el diablo y un nabo en la cabeza. El nombre Jack O' Lantern también puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas de la calle todas las noches. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron el Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX y los inmigrantes haitianos y africanos por su parte incluyeron las creencias de vudú, gatos negros, fuego y brujería, mientras que la tradición del trick-or-treat comenzó en las áreas del Reino Unido e Irlanda. La gente se iba de casa en casa haciendo solving, es decir, pedían panes pequeños llamados pasteles del alma, a cambio de una oración. Gracias a la influencia del Reino Unido en la conformación de los Estados Unidos, Halloween llegó a territorio norteamericano a finales del siglo XIX y fue en los Estados Unidos donde se convirtió en una celebración de alcance global. El primer desfile de Halloween en Estados Unidos se celebró en 1921 en Minnesota. Sin embargo, el boom de esa festividad hacia otros países no angloparlantes ocurrió durante la década de los 70, cuando las producciones de Hollywood como Halloween de John Carpenter mostraron cómo se vive esta festividad en Norteamérica. Norteamérica